¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarle nuevamente. Le presento la información al momento. La temperatura máxima que esperamos para el día de hoy podría estar alcanzando 29 grados centígrados, casi los 30 también. Hay que hacer planes, por supuesto, para disfrutarlo, ya que nos espera una excelente condición diferente a lo que nos había estado presentando este fin de semana. Cielo mayormente despejado también estará predominando para el día de hoy. La temperatura mínima será de 14 grados centígrados. El día de mañana, miércoles, nuevamente continúa predominando el cielo mayormente despejado. La temperatura por la mañana será de 15 grados y la máxima podría llegar hasta los 31 grados centígrados. Un cielo mayormente despejado. El próximo jueves tenemos el ingreso nuevo frente a frío, el número 44 de la temporada, el cual traerá consigo posibilidad de lluvia y mantendrá un cielo mayormente cerrado para el día jueves. La temperatura mínima será de 16 grados. La máxima no rebasará los 21 grados centígrados. Esto podría generarse debido al ligero viento que se estará esperando del norte. El próximo viernes nuevamente se despeja el cielo. 15 a 17 grados la temperatura mínima por la mañana y las máximas alcanzando casi 30 grados centígrados. Y el próximo domingo nuevamente cambios con cielo mayormente cerrado y nuevamente posibilidad de lluvia debido a otro sistema frontal que podría estarse presentando. 18 grados la temperatura por la mañana y la máxima podría alcanzar hasta 26 grados centígrados. El equinoccio de primavera lo esperamos para el jueves 20 de marzo a las 5 horas con 2 minutos. Así que por supuesto que esperarlo y esperar también la llegada de la primavera. Continuamos con más información aquí en las noticias.